¡Mamá! Que no vio tu cantita Que pusiste en la noche Sobre tus chocletitas ¡Mamá! Hoy me siento muy triste ¡Mamá! El niño no me quiere ¿Será? Que te hiciste algo malo Y el niñito lo asumió Por eso no lo trajo Mi amor Ya no me sientas triste Mi amor Si a tu lado me tienes Y así Esperaremos juntas Rezaremos al cielo Hasta el año que viene Y así Esperaremos juntas Rezaremos al cielo Hasta el año que viene ¡Mamá! 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 ¿Dónde están los juguetes? ¡Mamá! El niño no los trajo ¿Será? Que no vio tu cantita Que pusiste en la noche Sobre tus chocletitas ¡Mamá! ¡Mamá! Hoy me siento muy triste ¡Mamá! El niño no me quiere ¿Será? Que te hiciste algo malo Y el niñito lo asumió Por eso no los trajo Mi amor Mi amor Ya no te sientas triste Mi amor Si a tu lado me tienes Y así Esperaremos juntas Rezaremos al cielo Hasta el año que viene Y así Esperaremos juntas Rezaremos al cielo Hasta el año que viene 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 Gracias por ver el video.